... Continuamos con más información en Buenos Días Trujillo, ahora tenemos información regional. Los pobladores de San José de Porcón se encuentran imposibilitados de realizar el intercambio comercial y así transportar sus productos a diversos sectores del distrito de Quirubilca en la Sierra Liberteña debido a la inexistencia de carreteras. Las imágenes con nuestro enviado especial Pablo Guillén. Los pobladores de San José de Porcón se encuentran imposibilitados de realizar el intercambio comercial y así transportar sus productos a diversos sectores del distrito de Quirubilca en la Sierra Liberteña. Los pobladores de San José de Porcón se encuentran imposibilitados de realizar el intercambio comercial y así transportar sus productos a diversos sectores del distrito de Quirubilca en la Sierra Liberteña. Los pobladores de San José de Porcón se encuentran imposibilitados de realizar el intercambio comercial y así transportar sus productos a diversos sectores del distrito de Quirubilca en la Sierra Liberteña. Bueno, acá encontramos que hay muchas necesidades, pero que también muchas voluntades por parte de los vecinos. Mi visita con el alcalde ha tenido como propósito poder dar a conocer al caserío San José de Porcón de las obras que viene construyendo ya el municipio distrital. Entre ellos el programa de saneamiento, que significa poner alcantarillado a todos los domicilios de este sector, así también como la canalización del tramo El Alumbre y Pumachuco, Pumapuquio. Y estamos también tratando, y el alcalde está anunciando en estos momentos, el inicio de la construcción de la carretera del tramo, va a unir San José de Porcón con Santiago de Chuco. Sinceramente es un hecho histórico, que por primera vez en nuestro centro poblado, pues una autoridad de esta categoría nos visite. Nosotros, la gente y personas de representación de toda la comunidad, estamos muy emocionados porque es un acto de mucha significación para nosotros. Sí, justamente con el apoyo de las autoridades que nos están visitando, tanto el vicepresidente del gobierno regional, como también el alcalde del distrito de Quiruica, pues estamos por concretizar obras muy importantes como es la carretera Conachugo-San José de Porcón. Gracias. Gracias. Gracias.